Poniéndonos serios. Silvana Alonso, ¿cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Llena de buenas noticias? ¿Cómo siempre? Sí, sí. Bueno, lo oloró... Para Hernán, que siempre me pide aumentos, decime los aumentos. Bueno, trajiste aumentos. Sí, traje aumentos, lamentablemente. En este caso, autorizados para lo que es vuelos, ¿no? Y que prontamente van a tener seguramente su repercusión en lo que es micros de larga distancia. Exactamente, sí. Siempre hay un puntapié en este tipo de aumentos y en este caso hablamos de aumentos en las tarifas de los pasajes de cabotaje, es decir, todos aquellos vuelos que se realizan dentro de la República Argentina. El aumento es del 16% y lo que hoy salió en el boletín oficial ya la resolución que autoriza este aumento y este aumento lo vamos a ver reflejado en los pasajes a partir del día jueves. Es decir, mañana ya vamos a tener estos aumentos. Lo que se autorizó fueron los... Vuelos de cabotaje. De cabotaje, sí. En la resolución del boletín oficial lo que hace es dar aumentos para lo que son los vuelos que salen desde Buenos Aires hacia el resto del país y los vuelos que salen desde Córdoba al resto del país que son los dos lugares donde más vuelos de cabotaje se registran. Estos valores que dan la resolución del boletín oficial son valores de referencia y nos dan topes máximos. A modo de ejemplo, cuando sale un vuelo desde Buenos Aires hacia Bahía Blanca, por ejemplo, la tarifa máxima que se puede cobrar es de 1.184 pesos. Si el vuelo desde Buenos Aires sale hacia Noquén, estamos hablando de 1.668 pesos y a Córdoba de 1.293 pesos. Cuando hablamos de vuelos que salen desde Córdoba hacia otra ciudad del interior del país, las tarifas se modifican y, por ejemplo, a Neuquén, que desde Buenos Aires salía 1.668, desde Córdoba va a salir 1.559 pesos y un vuelo que se hace también frecuentemente a Rosario de 846 pesos. Esto con el aumento del 16% que... 16%, exactamente. Entonces, lo que hace el gobierno es marcar tarifas de referencia y topes máximos para los vuelos, todos los vuelos de cabotaje saliendo desde Buenos Aires y desde Córdoba. Para mayor precisión, quienes quieran ver lugares puntuales y poder controlar sus pasajes, pueden entrar en la página del boletinooficial.gov.ar y controlar allí esos precios, porque también se puede dar que en las implementaciones a veces las empresas pueden marcar quizás un vuelo con un monto superior al autorizado. Entonces, para que no haya dudas, quien esté por volar y le decida comprar un pasaje puede entrar para ver estos valores de referencia y que no le cobren más. Bueno, ahí está puesta la página en pantalla. Vamos a recordar que el conflicto con los trabajadores de micros de larga distancia se resolvió cuando las empresas decían que no podían hacerse cargo del aumento que los trabajadores pedían de un 23%. Como siempre, para variar, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo, sí, porque ellos hablaban de una cantidad de plata al año dando ese aumento que no estaban en condiciones de afrontar debido a la quita de los subsidios dispuesta por el Gobierno Nacional el año pasado. Entonces, el Ministerio de Trabajo interviene diciéndole a los trabajadores que ellos, de algún modo, se ponían como garantes de que se iba a cumplir ese aumento del 23% que estaban pidiendo. ¿Cómo no se sabía? Ahora, esto del 16% de aumento en los pasajes aéreos, nos puede llegar a hacer adivinar cómo se va a hacer. Probablemente con el traslado de una parte de ese 23% a los boletos de los pasajeros. En general, bueno, la razón que tienen para aumentar el 16% de los pasajes aéreos también es que no llegan con los costos para prestar un buen servicio. Sí, tienen subsidio ellos, ¿no? A diferencia de los micros. Además, a las líneas argentinas tienen subsidio a diferencia de micros. Y lo de buen servicio tendría que... Podemos hablar largo. Con respecto al aumento de los colectivos también, lo que se habla es que quizás se traslade ese 23% a los pasajes. Esto es algo que sucede en todos los servicios y en todos los aumentos. Cuando hablamos, muchas veces hablábamos de los aumentos en la medicina prepaga. Siempre cuando se pide un aumento, se traslada al bolsillo del consumidor. Lo que pasa es que si vos trasladas el 23% al tipo que viaja en micro y el que viaja en avión con una tarifa subsidiada tiene un aumento del 16%, obviamente cada vez haces menos competente el sector de micro de larga distancia. El tipo que tiene que sacar un pasaje a Jujuy lo va a pensar dos veces porque yendo en micro tarda un día y yendo en avión tarda tres horas, cuatro horas. Exactamente. Sí, el que tiene un resto de dinero va a preferir obviamente viajar en avión. Aunque no lo tenga. La diferencia hoy, no sé con el aumento del 16%, pero la diferencia hoy en algunos lugares del interior del país es nada. Sí, depende de la frecuencia también de los vuelos y demás que cuanta más frecuencia tenés también vas a tener más tarifas promocionales. Pero hay que tener cuidado ahora con esto que decía de los aumentos y que se verifique ese tope de aumento porque siempre está el vivo que aumenta. Bueno, si dieron aumento y como la persona, el consumidor no está bien informado porque ellos se ocupan de que uno no se informe bien, pasan estas cosas de cobrar más de lo que... En el boletín oficial te puedes fijar exactamente cuál es ese tope. Exactamente, sí. En el boletín oficial está todo, sí, todo. Vuelos de cabotaje. Exactamente. Bueno, una de las preguntas... Dale. Tiene que ver con el tema de los cero kilómetros. ¿Qué pasa si un cero kilómetros tiene desperfectos técnicos? Vos compraste, la realidad es que el parque automotor crece cada vez más, no así los caminos, pero el parque automotor sí, porque la gente tiene pesos, dice, ¿qué hago con pesos? No lo puedo poner en, no sé, en ladrillo porque aparte no me alcanza, no puedo comprar dólares, ¿eh? Junto algo y me compro un autito, el que tiene, el que le va sobrando de apuchos. Sí, el que... Bueno. El que no tiene que traer desde el exterior sus dólares, ¿no? Sí. Estamos hablando de la gente común. Sí. Bueno, el que no sabe dónde... Bueno, el que no tiene que traer desde el exterior igual ahora tiene otros caminos mucho más fáciles. Por eso. Por eso. El que compra. ¿Qué pasa? Tiene desperfectos. Sí, es mucha la gente que se está volcando ahora a la compra de cero kilómetros debido a que muchos no saben dónde invertir su dinero y lo ven, la única manera de materializarlo ahora es a través de un cero kilómetro. Las ventas de cero kilómetros van aumentando y por eso hay alrededor de 2.700, 2.800 patentamientos por día. Es decir, es mucha la gente que está comprando cero kilómetros. Muchos piensan que al comprar un cero kilómetro no va a tener ningún tipo de problema. Esto no es así y muchas veces se ven esos desperfectos en los cero kilómetros. Lo primero que hay que hacer es llamar al servicio técnico autorizado para que verifique al automotor, para ver el vehículo y que nos puedan orientar a ver cómo se va a resolver esto. ¿Por qué digo orientar? Porque muchas veces dicen, no, esto se va a resolver o cambian una pieza. Esa pieza que cambian no da un resultado favorable y el vehículo sigue haciendo o el ruido o el viento o algún desperfecto. ¿Podés pedir cambio de la unidad directamente? Primero, no. Primero, para pedir el cambio de la unidad tiene que haber una reparación no satisfactoria. Es decir, cuando vos lo llevas al servicio técnico y sigue haciendo el mismo problema, te dicen, no, no, nosotros ya le cambiamos todas las partes, bueno, no importa. Cambiame el auto. Cambiame el auto, entonces, o se puede pedir también la devolución del dinero, pero no la devolución de lo que yo pagué, sino lo que vale ese vehículo hoy para que yo me pueda comprar uno de iguales características en el lugar que yo quiera. Así sea un mes y medio después y que los autos no hayan aumentado. No importa, puede pedir la devolución. La devolución, no de la devolución del dinero, sino el precio de plaza hoy. Tienen la obligación de dártelo. Exactamente, sí, pero tiene que haber una reparación no satisfactoria. Claro. Uno no puede salir a solicitar el cambio de la unidad si no le dio la posibilidad al servicio técnico de revisar el vehículo. Claro. Entonces, esto más allá de que uno puede después también pedir los daños y perjuicios por todas las molestias que te causó el ir 50 veces y a veces más al servicio técnico a llevar, a discutir. Hay que hacerlo. El hecho de que el parque automotor crezca más, ¿hace que haya más autos con falla? Y es muy probable. Que se entregan más rápido, la demanda es mayor. Sí, la demanda es mayor y también al haber más vehículos en la calle hay más posibilidades que se puedan ver los desperfectos. Y también creo que otro motivo es que la gente cada día se informa más. Claro. Entonces, muchas veces antes uno no llevaba el vehículo o si el servicio técnico decía, ah, bueno, ya te lo cambié, funciona así, uno se quedaba con eso. Creo que los consumidores cada día están más informados y saben que les tienen que dar un vehículo que sea óptimo y seguro, además. Porque muchas veces hay un tema de inseguridad y he visto muchos casos que el vehículo no era seguro para trasladarse. Bueno, hay que educarse como consumidor y por eso, Silvana Alonso, ¿dónde te ubicamos? Estudiosilvanalonso.com